Hola vecinos y vecinas, ¿cómo están? Hoy día tenemos una nueva actividad en el Punto Limpio de Villa Alemana, que está en la Plaza Belén. Es una biblioteca. En este momento, si pueden ver acá, hay libros. La idea es que usted no los vote. Venga, los deja en la biblioteca y así otros villalemaninos y villalemaninas también pueden acceder a la lectura. Para evitar que antes de que sean destruidos, para poder generar nuevo papel reciclado, puedan acercarse los niños, niñas, vecinos acá en la comuna, sacar todos los libros e instruirse con todo este conocimiento hermoso y valioso que llega acá. Y luego de ello, si quieren, lo pueden devolver, pasárselo a un vecino. El libro igual tiene una dinámica distinta, digamos, es cierto que los chicos hoy en día usan las pantallas, claramente, pero el libro tiene una magia diferente. Yo no soy una gran lectora, pero encuentro que esa magia del libro, de tocar la lectura, hay una experiencia distinta. ¡Gracias! ¡Gracias!